No se acalquilé que usted no ve nada. Ya lo conocemos y tranquiliza bastante porque la verdad que fue muy maravilloso para nosotros lo que pasó con la gente. Se encuentra con una escenografía extraordinaria de Cecilia Monti que es una síntesis del Parque Les Amas. Todo aquel que haya pasado alguna vez por ese lugar o haya disfrutado de niño, de joven, en algún recital o con alguna novia, no va a tener ninguna duda de que eso es el Parque Les Amas. Esto es la primera sorpresa que tiene el espectador porque en general las obras transcurren en una oficina o en un dormitorio o en un living y esta transcurre en una plaza, de modo que eso ya es algo más singular. Y después se va a encontrar con dos personajes, dos viejos que están ahí conversando, que no son amigos ni tienen ganas de serlos, por lo menos uno de ellos. Y otros personajes que aparecen en un rato de la vida de estos dos ancianos casi. Este es la hija de uno de ellos, un pibe chorro, un presidente de un consorcio, de un edificio donde trabaja uno de ellos. Se va a encontrar con un pedazo de la vida y un pedazo más grande de la vida de cada uno de estos dos personajes. De eso se trata el teatro, de contar una historia. Hay dos personajes que comparten un banco circunstancialmente desde hace una semana y que son muy diferentes uno del otro, a pesar de que a lo largo de la obra se complementan. Y van a atravesar, digamos, durante todo el cuento de la obra, un montón de situaciones que a la gente le resultan muy divertidas, te diría yo, muy emocionantes a veces, y que bueno, todo ese transcurso creo que deja finalmente una mirada bastante aguda sobre ciertos comportamientos humanos. Uno es un personaje más bien reconcentrado, un hombre casi entregado, que se siente mayor, tiene dificultades de visión, anda bastante solo. Y el otro es un fantasioso, un militante político, que todavía tiene ganas de seguir soñando y tiene esperanzas, y ahí son los choques que tienen entre ellos. Una obra que te invita a vivir, aunque se supone que vos estés en una etapa de la vida más cercana al más allá que al más acá. Pero verdaderamente, creo que en ese sentido es muy positiva la obra, porque lo que te estás diciéndose esto, mirá, la vida termina cuando termina, la vida y ni un segundo antes, así que dejate de joder, vamos, de espabilarte y a disfrutar, a aprovechar la vida. El sexo no es lo más importante, lo que importa es el romance, la aventura, porque todo está acá, la cabeza. Está de paso, vino de este lado. Gracias.